¿Qué es el sistema iraní capaz de lidiar con cazas de quinta generación? El sistema de defensa aérea de fabricación nacional Bavar-373 cuenta con la capacidad necesaria para lidiar con los aviones de guerra de quinta generación. Esta capacidad existe en Bavar-373, que puede lidiar con las aeronaves de quinta generación con una sección transversal muy baja, ha asegurado este domingo el comandante de la Fuerza de Defensa Antiaérea del Ejército iraní, el general de brigada Alireza Sabahifard. El alto mando castrense persa ha realizado estas afirmaciones en la ceremonia de presentación del nuevo misil de propulsor sólido, llamado Sayad 4B, el cual es compatible con el sistema de defensa aérea de fabricación nacional Bavar-373. Medios locales informan que en una reciente prueba, Irán ensayó el sistema de defensa aérea Bavar-373, el cual alcanzó con éxito un objetivo a una distancia de más de 300 kilómetros con el nuevo misil Sayad 4B. De hecho, este sistema Tierra-Aire logró detectar el objetivo a una distancia de más de 450 kilómetros con su radar optimizado y lo rastreó a una distancia de unos 405 kilómetros antes de destruirlo con Sayad 4B. En efecto, ha aumentado el alcance del radar de detección de Bavar-373 de 350 a 450 kilómetros, mientras que el alcance de su radar de rastreo ha aumentado de 260 a 400 kilómetros. Asimismo, el alcance del referido sistema de defensa aérea iraní se ha ampliado a 300 kilómetros y alcanza una altitud de 32 desde 27 kilómetros. Tal y como ha subrayado Sabahifar, todas las etapas de construcción y mejora de este sistema fueron realizadas en un trabajo conjunto por el Ministerio de Defensa y la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército de Irán. Estamos entre los pocos países del mundo que pudieron construir este poderoso sistema de fabricación nacional. Por mucho que avancen las amenazas, el sistema Bavar y otros sistemas de defensa aérea avanzan más allá de las amenazas actualizadas, ha recalcado. Irán ha desarrollado el primer misil balístico hipersónico doméstico. En Irán, anunciaron el desarrollo de armas hipersónicas. El comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que el ejército iraní logró desarrollar con éxito el primer misil balístico hipersónico en la historia del país. Este último pronto se pondrá en servicio y puede fortalecer significativamente al ejército iraní. Como se desprende de los datos presentados, el último misil balístico iraní es capaz de desarrollar una velocidad hipersónica al acercarse al objetivo. Según algunos informes, unos segundos antes de acercarse al objetivo, el misil acelera a una velocidad de 10 Mach, 10 veces la velocidad del sonido, lo que brinda la oportunidad de lanzar un ataque exitoso contra el objetivo sin la posibilidad de interceptar el misil por parte del enemigo. La parte iraní no presentó otros detalles sobre este tema, sin embargo, hasta la fecha, solo Rusia y China poseen armas balísticas hipersónicas. Irán desvela nuevo misil de largo alcance Sayyad 4B. Irán presenta un nuevo misil de largo alcance emparejado con el Sistema de Defensa Aérea de Fabricación Nacional Bavar-373. La República Islámica de Irán ha develado este domingo un nuevo misil de propulsor sólido, apodado Sayyad 4B, con un alcance de 300 kilómetros, en una ceremonia en la que participaron el ministro de Defensa, el general de Brigada Muhammad Reza Karayastiani, y el comandante de la Fuerza de Defensa Antiaérea del Ejército iraní, el general de Brigada Alireza Sabahifar, así como un grupo de especialistas en la industria defensiva. Medios locales informan que en una reciente prueba, Irán ensayó el Sistema de Defensa Aérea Bavar-373, el cual alcanzó con éxito un objetivo a una distancia de más de 300 kilómetros con el nuevo misil Sayyad 4B. De hecho, este sistema tierra-aire logró detectar el objetivo a una distancia de más de 450 kilómetros con su radar optimizado y lo rastreó a una distancia de unos 405 kilómetros antes de destruirlo con Sayyad 4B. En efecto, ha aumentado el alcance del radar de detección de Bavar-373 de 350 a 450 kilómetros, mientras que el alcance de su radar de rastreo ha aumentado de 260 a 400 kilómetros. Asimismo, el alcance del referido Sistema de Defensa Aérea iraní se ha ampliado a 300 kilómetros y alcanza una altitud de 32 desde 27 kilómetros. Irán ha registrado en los últimos años avances significativos en la industria defensiva, en particular en la producción y operatividad de aviones y misiles, y ha logrado ser autosuficiente en la producción de numerosos equipos y sistemas militares. La República Islámica ha advertido en repetidas ocasiones que no dudará en fortalecer sus capacidades militares, incluidos sus misiles, que están totalmente destinadas a la defensa, y recalca que sus capacidades de defensa nunca estarán sujetas a negociaciones. Cerca de las fronteras de Irán, dos casas estadounidenses y un avión cisterna fueron vistos. Cerca de la frontera iraní, se observaron aviones de combate estadounidenses y un avión cisterna. Los combatientes estadounidenses, acompañados por un avión cisterna, intentaron acercarse a la frontera de Irán desde el espacio aéreo iraquí. Apenas estamos hablando de un intento de patrullaje de rutina, ya que la mayoría de las veces en este caso los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no están acompañados por un avión cisterna y, según los analistas, bien puede tratarse de prepararse para ataques en el territorio de la República Islámica. Por el momento, se sabe que un par de combatientes estadounidenses realizaron un vuelo en el espacio aéreo de Irak, a una distancia relativamente corta de la frontera con Irán. Dado que las instalaciones civiles y militares estratégicas clave de la República Islámica se encuentran en la parte occidental de Irán, existe un riesgo bastante grande de que el Pentágono haya estado ensayando ataques, mientras que los ataques en sí mismos pueden llevarse a cabo en un futuro próximo. Actualmente, existe un riesgo bastante grande de que Irán pueda involucrarse en un conflicto armado, incluso después de la reciente declaración de que la República Islámica suministró a Rusia sus aviones no tripulados, que es una especie de línea roja trazada por Israel hacia Irán. Gracias por ver el video.